muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más grabando para el canal grabando para todos vosotros en playstation 3 y esta es la cuarta parte de los vehículos de los hackers y bueno vamos a empezar, esto lo he atropeado sin querer porque tengo el sol de frente y no veo bien y entonces pues por eso me parece que los atropello, estoy con una cuenta nueva que tengo, bueno la verdad es que es antigua pero no tengo amigos porque cada vez que voy a grabar me aparecen los mensajes de la gente invitame, meteme en la sesión y me topean los vídeos, te digo que esta gente que estoy atropellando es sin querer porque tengo el sol de frente y no veo bien así que chavales ahora en breve vamos a pasar al primer vehículo hacker, son vehículos mezclados con objetos que yo coloco y todo eso para que para que queden más o menos medio chulos, bueno ahora sé que no tengo el sol de frente pero me caía mal ese que estaba ahí y los demás han sido daños colaterales, ya digo que los vehículos son vehículos que yo me invento y pongo unos mezclados con otros que le coloco objetos y quedan así más o menos medio graciosos en fin así que vosotros tenéis que votar a ver qué vehículo es el que más os gusta vale chavales en breve pasamos a los vehículos de los hackers parte 4 bueno chavales pues aquí tenemos el primer vehículo de los hackers este pedazo de hidra con los dos tanques y los dos bueno son monedos de viento pero aquí lo utilizamos para para propulsarnos con más facilidad hacia arriba no sé si así se ve bien el vehículo pero vamos lo voy a poner las vistas de este cambiante lo que pasa es que cuando se aleja no se ven los los molinos pero vamos este es el primer vehículo yo lo veo muy chulo la verdad así que ese tela de guay a aparecer con esto en una sesión pública con gente que lo ven aparecer así que chavales vamos a pasar al siguiente vehículo hacker y chavales aquí tenemos el 4x4 definitivo del desierto es el buggy el dune el buggy dune creo que es pero siete veces más potente del que vosotros tenéis en el gta es este es siete veces más potente es tan potente que no anda me cago en la puta vaya fallo ah porque no es este no es este que me tengo que subir y aquí tenéis chavales ya después de un fallo que he cometido porque los vehículos te puede subir pero no se pueden conducir los de al lado entonces es que subir es justo en el desierto aquí tenéis el super buggy dune tuneado con siete vehículos de potencia se quedan hasta los techos atrás de la potencia que tengo super buenísimo el coche pasa por encima de todas las montañas todos los desiertos todas las arenas y todo todo pero en la pared esta que viene de frente de lo demás pasa por encima de todo hasta de las piedras así que chavales este es el vehículo del desierto definitivo si algún día me encontréis por las sesiones públicas me podéis pedir que os fabrique un vehículo hacker y yo encantado os hago uno de estos para que lo podáis disfrutar por la sesión para que seáis la envidia de toda la sesión no os dejéis ya de tanta puñeta de mochila de los atracos y chorradas de esas que chavales este es.. el.. el.. el ..асть buggy 7 multiplicado por 7 empotentes como podéis ver se choca hasta con todo lo... arrasa con todo es el coche limpia calles así que chavales vamos a pasar al siguiente vehículo hacker bueno chavales para este siguiente vehículo muchos de vosotros habréis visto seguramente las películas de Armageddon o Deep Impact que aparece un meteorito y que viajan al meteorito y toda la historia y para destruirlo aquí tenéis el meteorito se puede conducir aquí tenéis es un meteorito que se puede volar con él suena como un avión pero no es un avión es un meteorito de acuerdo aquí podéis ver que podéis despegar con el meteorito y bueno suena igual que un avión es verdad pero es un meteorito y ya podéis verlo es el vehículo hacker número 3 ya en un momento dado perder la cuenta pero bueno yo sé que este es el número 3 aquí podéis ver como volamos con el meteorito creo que también dispara bueno más bien disparo yo yo mismo pero bueno aquí podéis ver es el meteorito el meteorito del GTA que lo podemos pilotar suena a avión pero es un meteorito aquí ese es el fuego que sale por el contacto con el oxígeno y chavales no la da pues pasamos al siguiente vehículo hacker bueno chavales pues el siguiente vehículo hacker es este pedazo de 4x4 con la suspensión completamente baja y estas 7 motos aquí cargando con ellas aunque las contéis bien en realidad hay 7 tenéis que adivinar donde está la séptima que me ha salido en un sitio que no que no me esperaba y no la he podido mover se ha quedado ahí uno de los fallos así que chavales este es el pedazo del 4x4 que le he puesto una matrícula o una placa como decía alguno con una palabra que oigo mucho por el canal y todo eso que es la concha así que chavales ya sabéis contar las motos son 7 y tenéis que saber donde está la séptima que no la he podido mover del sitio pedazo de 4x4 en color cromado azul con segundo color en verde cromado también chulísimo y aquí tenéis el vehículo cargando con las 7 motocicletas así que chavales este es el siguiente vehículo para el concurso bueno no es un concurso no gane nada pero si podéis votar cuál es el vehículo hacker que más os gusta y cuál es el vehículo hacker que menos os gusta así que chavales vamos a pasar al siguiente vehículo modeado y chavales para el siguiente vehículo hacker aquí tenéis este pedazo de motocicleta mezclada con otra que no recuerdo cual era son dos se llama hackutro tiene cuatro tubos de escape bueno en las ruedas no encajan muy bien que eso de que se mueva una la otra se queda quieta pero bueno esta es buen intento y nada tiene dos plazas atrás una aún más elevada que otra como podéis ver ahí se ven las plazas se pueden meter tres personas y esta moto tiene la peculiaridad de que hace unos caballitos que te cagas aquí os voy a enseñar uno es un viciaco haciendo caballitos los caballitos os saldrá siempre nunca os caeréis de la moto aquí veis como sale perfecto caballitos con motocicleta de cuatro tubos de escape así que chavales este es el siguiente vehículo hacker que hace unos caballitos que jamás te caes cuatro tubos de escape tres plazas y una rueda un poco extraña por ahí delante y por detrás así que chavales este es el siguiente vehículo hacker los vehículos de los hackers y con esto y un bizcocho no es broma y ahora vamos a pasar al siguiente vehículo hacker y chavales aquí en el siguiente vehículo aquí veis este extraño este extraño coche que diréis vale es una mezcla entre el adi y el kuruma y es verdad es el aduma que se llama pero lo he modificado un poquito más para que no sea exactamente la mezcla de esos dos vehículos así que el aduma lo he convertido en esta pedazo de máquina alucinante con las ruedacas y las luces de xenon que además por la parte trasera se iluminan desde la chapa ahí podéis ver como se enciende está chulísimo y tiene una gran potencia es un cochazo tremendo a mí me encanta esta creación está chulísima es el aduma se llama aduma que es entre el ladder y el kuruma pero yo le he modificado las ruedas se las he puesto super grandes así de chulo está es una gozada poder conducir vehículos entre comillas nuevos ya que en la play 3 no se han dejado totalmente de lado pero gracias al monmenú pues podemos fabricar vehículos nuevos conducirlos así como si fuesen novedades y nada chavales pues de este vehículo no se puede decir más nada simplemente que es nuevo las ruedacas super grandes y y gran potencia y además el diseño la verdad es que creo que que queda bastante bien pues por ahí atrás se ven las ruedas del kuruma pero son cosas inevitable así no te fijas no se nota así que chavales este es el siguiente vehículo de los hackers y vamos a pasar a un nuevo vehículo hacker que más también atropella muy bien chavales quizás sea verdad que en la play 4 haya muchos más vehículos mucho más chulos que en la play 3 pero aquí gracias a los monmenú podemos tener vehículos sucedáneos vehículos parecidos a los que tienen en la play 4 así que chavales ese vehículo que tienen ellos bueno y nosotros porque yo también lo tengo que es el es la especie de quad que se mete en el agua pues aquí chavales lo tenemos es prácticamente casi igual tela de chulo es un quad acuático también con sus plazas traseras su bocina y ahí como podéis ver en la parte de la barriga tengo pegado un airbag para evitar pues los choques frontales así que vamos a probarlo vamos a meterlos en el agua ya veréis lo bien que funciona vamos a ver si podemos atravesar esto lo que pasa es que no ah pues si se rompe mi hija o la puta la que voy a liar quieto 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 ahí vale pues al final si se podía romper así que chavales aquí tenemos este pedazo de vehículo anfibio que va por tierra y va por mar así que vamos a meterlo en el mar veis lo bien que nada no nos hace falta la play 4 aquí lo tenemos como nada de bien aquí tenéis como nada de bien bueno chavales espero que os guste vamos a pasar al siguiente vehículo hacker a ver chavales decidme la verdad cuantas veces habéis viajado un autobús y justo en la hora de pagar os habéis dado cuenta que no tenéis dinero ninguna vale pues entonces igual que a mi no ha pasado nunca también cuantas veces habéis estado en la cola de autobús aburrido esperando que llegue o esperando subiros porque el que está justo a la hora de pagar en ese momento está buscando el dinero y está ahí en la cola aburrido en fin aquí tenemos el pedazo de autobús atómico con dos aspas de helicóptero incorporado una mini cancha de baloncesto atrás por si estáis en la cola aburrido podéis jugar a baloncesto dos megapropulsores para impulsarse más rápidamente y si estáis en ese momento dado de la cola del autobús en el que no tenéis dinero para pagar o no tenéis cambio o cualquier cosa aquí tenéis este cajero automático al lado de la rueda delantera para que podáis sacar dinero así que chavales este es el siguiente vehículo hacker yo creo que es útil aunque es horrible por lo que hay detrás y no sé si al bajarme de autobús me volveré a subir porque es un error que me pasa muy a menudo aquí tenéis el cajero las aspas de helicóptero para que vaya bastante más rápido así me puedo volver a subir y bueno los propulsores pues funcionan así lo vais a ver allá vamos mega propulsor vaya opción que se le ha dado todo bueno pues este vehículo hacker yo creo que es de los peor pero bueno es uno más así que chavales vamos a pasar al siguiente vehículo hacker sabe chavales los vehículos que más tardo en preparar son los que me quedan peor porque no hago más que comerme la cabeza a ver cómo colocar esto cómo colocar lo otro y este precisamente es una patata como pone bien en la matrícula o placa aunque si os diré que la placa esta la os la puedo poner si queréis ya que os gustan las cosas que no tiene nadie la placa la matrícula de north janton no se puede poner en el modo online en el los santos custos no se puede solamente podemos nosotros así que chavales este siguiente vehículo hacker que ya digo que es una una patata he tardado un montón en hacerlo y al final ha salido una auténtica basura pero bueno este vehículo modeado entre el space docker y este no me acuerdo como se llama el dubache jb700 deportivo clásico no hay más no hay más no he intentado colocar los objetos pero queda todavía peor todavía o sea super horrible las ruedas traseras no encajan las delanteras más o menos el pico ahí queda más o menos medio chulo y la verdad es que no hay mucho más que decir simplemente pues corre anda ya está va hacia adelante no hay más pero que puñetas una casa aquí en el aeropuerto quien la habrá puesto aquí ah habré sido yo si aquí hay nadie más así que he tenido que ser yo pues nada este es el vehículo hacker no sé qué número es ya si es sexto séptimo no me acuerdo y bueno pues nada no hay más que decir sobre este vehículo es de los peores ya digo porque lo he intentado mezclar y no queda bien así que chavales vamos a pasar al siguiente vehículo hacker gamers gracias por sus bendiciones por aumentar mi confianza y creer en mis decisiones me presento soy el ragebacks haciendo imposible traduciendo desde minecraft sentimientos tristes otro día más que me conecto en la red para calmar mis ansias y mi sed sé que tú estás ahí a lo lejos apoyándome solo cree en mí porque no pienso defraujarte dame tu mano conectemos un mundo entre todos sé que existen amigos y como tú quedan muy pocos bueno chavales bueno chavales pues para la última creación de vehículos hackers aquí tenemos esta pedazo de maravilla esta está entre un Grotti Turismo y otro vehículo que no me acuerdo como se llama esta tela de guapo ha quedado muy bien bueno ya digo que las ruedas siempre es algo que es difícil de que encaje pero las luces están geniales el color pega muy bien el alerón los seis tubos de escape las ruedas que parecen mucho más anchas de lo normal y la verdad que a mí me ha encantado este vehículo esta tela de chulo ya digo que lo puedo crear en sesiones públicas no lo podéis quedar en el garaje y es que no me la puedo quedar ni yo ya digo que está genial a mí me encanta este vehículo es el que más me gusta seguramente me lo pondré yo más de una vez las sesiones públicas así que chavales ya digo que en la caja de comentarios podéis decir que vehículos no decir los nombres decir el primero el segundo el tercero el cuarto lo que sea que vehículos es el que más os ha gustado cuál el que menos y nada espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo no ¡Suscríbete al canal!